Bueno, buenas tardes compañeros integrantes de la organización Chante Olin de aquí de la Ciudad de México. Primero quisiéramos a nombre de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Yoxinapa por el Estado Mexicano. Quisiéramos saludarlos y reconocer que su lucha es una lucha digna, es una lucha por la defensa de la educación, por la defensa del territorio, por la vida. Y es una lucha aquí en la Ciudad de México que le han dado batalla ante estas iniciativas del gobierno federal, pero también del gobierno del Distrito Federal. Porque decirle compañeros que la lucha que ustedes están realizando, emprendiendo, también es nuestra. Si ustedes luchan es por la injusticia que se vive en este país, por los gobiernos, en turnos de todos los partidos. Hoy el pueblo debe saber que ningún partido político es la opción para nuestro país. Porque representan los mismos intereses de defender a los empresarios, a los ricos. Y dejar a un lado los pueblos y los ciudadanos, tanto de la ciudad como del campo. Tanto los trabajadores del campo como los trabajadores de la ciudad, de todos los sectores. Vivimos en esta misma injusticia. Y por lo tanto, decirle a ustedes, si hoy el pueblo de México, los campesinos son despojados de sus tierras. Son despojados de sus bienes. Y que ustedes también llevan y saben que el gobierno del Distrito Federal los quiere despojar de un espacio que es del pueblo. Un espacio donde ustedes han estado, pues, como un espacio de discusión, de análisis sobre la situación que vivimos actualmente. Y queremos decirle ante esa injusticia, ese desalojo, de que los padres, igual le exigimos al gobierno, ¿no? De los tres niveles de que deben respetar ese edificio, ese lugar donde ustedes se reúnen. Y decirle que son ciudadanos comunes como nosotros y que no merecemos esa injusticia, ese desalojo, esa agresión. Al contrario, necesitamos, pues, un proyecto, ¿verdad?, que nos permita vivir con más dignidad. Donde tengamos una educación pública, laito. Donde tengamos un país donde tengamos los ciudadanos empleos dignos. Donde un país necesitamos que tengamos, que no exista hambre, que no existan agresiones, violaciones a los derechos humanos. Y por eso hacemos este mensaje. Siéntanse con el respaldo de los padres, de los estudiantes y todo el movimiento, ¿verdad? Que estamos en lucha porque el gobierno no ha querido atender las demandas principales. En este caso, Ayotzinapa es emblemático porque 43 jóvenes, estudiantes, indígenas, campesinos, y hoy no están con nosotros. Por eso, a nombre de los padres, los saludamos de manera combativa y que vamos a estar junto a ustedes, estaremos pendientes de lo que les pueda suceder. Y responsabilizamos al gobierno, responsabilizamos las autoridades policiacas, PGR, que son los responsables. En lugar de mejorar las condiciones, de respetar la ley y hacer una investigación profunda a todas las problemáticas. Todos los asesinatos y desapariciones de nuestro país, lo que están es generar confusión, fabricar delitos y crear campañas de descalificación a las víctimas. Entonces, por ello, compañeros, cuenten con el apoyo y respaldo de los compañeros padres y estudiantes de la normalidad del Senado. Muchas gracias. Muchas gracias.